Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo de FIFA 21 modo carrera. Un vídeo que también me habéis pedido a través de mi canal de YouTube en el que queréis que haga un breve análisis de cuáles serían los jugadores que yo incorporaría al Real Madrid teniendo en cuenta un entorno realista y dada la actual situación por la que está atravesando el club. Y bueno, pues os voy a dar mi punto de vista sobre el tipo de jugadores que yo incorporaría al club blanco. Por lo que veo, así ya de primeras, juegan una 4-3-3, el mismo estilo de juego que a mí me gusta jugar. Así que, pues bueno, voy a más o menos a estructurar también la plantilla basándome en este esquema de juego. Y vamos a ver, quiero guardar los cambios, no. Así que vamos allá, os voy a mostrar los jugadores que he añadido a la lista de posibles traspasos teniendo en cuenta que ya tenemos a Alaba aquí, digamos en la plantilla. Y teniendo en cuenta, obviamente, que va a haber jugadores que necesariamente o seguramente van a salir, como es el caso de Hazard, habría que ver un poco cómo está la situación de Ramos, incluso del propio Varane, etc. A ver un poco cómo se va desenvolviendo la plantilla a lo largo del periodo de traspasos del verano, que estamos a punto ya de iniciar. Así que, pues bueno, teniendo en cuenta esas posibles salidas, pues bueno, obviamente he puesto a Kylian Mbappé, porque ¿quién no quiere a Mbappé? Es un objetivo del Real Madrid, así que esa es la razón por la que lo he incluido. Es un jugador que yo más que delante de los centros le haría jugar de extremo izquierdo. Benzema se quedaría en el centro y en el extremo derecho, pues ya veríamos, ¿no? Es decir, ya vería un poco si finalmente cambia Mbappé por Asensio y Asensio lo va a jugar a la izquierda. Eso ya lo vería un poco los primeros partidos, vería un poco cuál sería, digamos, el rendimiento de los jugadores en los primeros compases de la pretemporada. Pero bueno, en cualquier caso, Mbappé, obviamente, es un jugador que está en la lista y no os voy a descubrir quién es ni me voy a centrar ya mucho más. Bien, lateral izquierdo, desde luego, para el Real Madrid, yo creo que Angeliño es un jugador que podría encajar fenomenal. Es decir, es un jugador que, no os voy a descubrir el talento que tiene, sobre todo o especialmente en ataque. Es un jugador que está dando un rendimiento fantástico en el Leipzig y, desde luego, finaliza, pasa, tiene capacidad defensiva, tiene capacidad ofensiva, tiene capacidad física, tiene aguante... Es que lo tiene todo, realmente, ¿no? Tiene 23 años y es un jugador que, bueno, que más o menos estaría en la media de lo que podría invertir un equipo como el Real Madrid, ¿no? Teniendo en cuenta las posibles salidas de los jugadores que ahora mismo están en la rampa de salida, ¿no? Como también es el caso de Gareth Bale, como es el caso de otros jugadores que ya os mencionaré un poquito más adelante. Así que, tratando de hacer caja y buscando la opción de Mbappé, si no es este año, pues será al que viene. Ya veríamos un poco cómo se resuelve ese tema. Pues Angelinho, desde luego, es un jugador que yo recomendaría muchísimo para el Real Madrid porque creo que podría dar un rendimiento realmente fantástico. Bien, dependiendo de si sale Varane y Sergio Ramos o los dos o, al final, uno de los dos o ninguno de los dos, no lo sé, pero, bueno, yo tendría en cuenta a Milan Skriniar. Skriniar es un jugadorazo, es un defensa central que también encajaría muy bien en el Real Madrid porque es un jugador que en defensa es una auténtica mole, mide casi 1,90, se parte la cara con los delanteros y con el equipo rival, pero es un jugador que tiene una calidad técnica realmente fantástica, ¿no? Es decir, yo creo que también se le puede pedir, además de capacidad defensiva, se le puede pedir un cierto control de juego, un cierto control de balón y Skriniar, desde luego, lo tiene. Al final, yo creo que, honestamente, jugadores como, por ejemplo, os lo voy a enseñar, ¿no? Militao, pues Militao, al final, yo, honestamente, no termino de verlo, ¿no? No termino de ver que es un jugador muy cuajado. Yo incluso buscaría una cesión, es un jugador con talento, indudablemente, es un jugador que tiene una cierta proyección de futuro porque con 22 años, una media de 80, indudablemente es un jugador como para no dejarlo marchar, pero yo sí que buscaría una cesión por uno o dos años y trataría de traerme a Skriniar, que es un jugador ya mucho más trabajado, más realizado y que puede aportar más a sus 25 años, puede aportar más al equipo que Militao, ¿no? Militao, yo buscaría, honestamente, una cesión, ¿no? Para Casemiro, que juega como medio centro defensivo, yo creo que el relevo perfecto es Wilfred Ndidi. Este jugador nigeriano de 23 años es una auténtica máquina, o sea, es una maravilla de jugador, tiene una técnica, una calidad técnica maravillosa. Recuerdo cuando salió Kanté del Leicester City y llegó Ndidi, madre mía, yo me quedé alucinado, la capacidad que tiene el Leicester City de renovar sus plantillas a pesar de las salidas, ¿no? Yo creo que el Leicester City está demostrando, como os decía, esa capacidad de regeneración, temporada tras temporada y Ndidi es un claro ejemplo de ello. 23 años, media 84, pero no se va a quedar ahí porque tiene talento, tiene capacidad y es un verdadero motor en el centro del campo, pero además también tiene calidad técnica como para poder, digamos, ser un pulmón para Casemiro o una ayuda para Casemiro en el caso de que necesitemos tirar de un jugador con cierto desparpajo y cierta capacidad, ¿no? Así que Ndidi es otro de los jugadores que yo trataría de incorporar al Real Madrid. Fabián es un jugador que ha sonado en alguna que otra ocasión, es un jugador zurdo, sabéis los que seguís un poco mi trayectoria como manager, ¿no? En el FIFA 21 y en otros FIFAs que a mí me gusta jugar en cada demarcación un jugador que tenga su pierna buena, digamos, en esa demarcación. Entonces Fabián como medio centro por la izquierda al ser zurdo para mí ofrece un rendimiento muy bueno. Cuidado, no es un jugador, como diría yo, una gran estrella de futuro, no es un Toni Kroos, obviamente, es decir, salvando ya las distancias, pero es un jugador también muy regular. A mí me gustan también mucho los jugadores regulares, ¿no? Aquellos jugadores que no tienen grandes altibajos, que tienen partidos espectaculares y otros partidos prácticamente desaparecen. Entonces Fabián es muy regular y esa yo creo que es una de las cualidades que tiene el joven jugador español, ¿no? Otra cualidad que tiene es que tiene una llegada fantástica, marca goles, tiene una gran definición y creo que puede aportar mucho a un Real Madrid que necesita también compensar ese tipo de áreas, digamos, porque ya tiene jugadores de una cierta edad, tiene jugadores que ya, pues, su recorrido ya es mucho más limitado, como es el caso de Modric, del propio Toni Kroos, que acabo de mencionar. Y yo creo que ese relevo de jugadores más aguerridos, de jugadores más regulares y más constantes, digamos, pues puede ser el caso de Fabián, ¿no? Que es un jugador que yo sí que incorporaría al Real Madrid. Bueno, el caso de Aguar es un caso aparte porque tanto Aguar como Rubén Neves, voy a hablaros de los dos prácticamente de forma paralela porque son dos jugadores que a mí me encantan, son fantásticos. Aguar este año quizá ha bajado un poco más su rendimiento en el Olympique de Lyon. El año pasado tenía muchísimo más desparpajo, era un jugador el año pasado, la temporada pasada, que marcaba más diferencias que esta temporada. Esta temporada en el Olympique de Lyon no está brillando tanto como la temporada pasada, pero aún así este jugador yo lo ficharía para el Real Madrid con 22 años, una medida de 81, pero es un verdadero cerebro, es un jugador que puede también, de la mano de Luka Modric, pues puede crecer muchísimo en el Real Madrid porque talento tiene, sobre todo en ataque. En defensa no está tan mal, aunque en ataque sobre todo obviamente su calidad, pero en defensa, vamos a ver, no, pues no lo tienen muy bien valorado en defensa. En ataque, desde luego, es un jugador espectacular. Yo lo he tenido prácticamente en todos los equipos cuando Aguar no era tan conocido, no lo nombraban tanto, lo he ido fichando en ediciones anteriores de FIFA y desde luego a mí no me ha decepcionado. Es un jugador que encaja en aquellos equipos que buscan sobre todo la creatividad en ataque, que buscan tener opciones y Aguar desde luego las va a ofrecer. Rubén Neves pasa exactamente igual, es otro pedazo de jugador que yo consideraría para el Real Madrid. Tiene un crecimiento espectacular, o sea, que no os engañes a medida de 82 con 23 años porque crece de una forma espectacular. Es decir, si me vais a elegir entre Aguar o Neves, sin dudamente me quedo con Jose Maguar, sin lugar a dudas, pero Rubén Neves, cuidado, porque es un jugador que tiene muchísima calidad, tiene un gran disparo a puerta, tiene un gran disparo a puerta y una capacidad de pase realmente fantástica. Como en el caso de Aguar, yo creo que de la mano de Luka Modric, o incluso del propio Toni Kroos, podría crecer a un gran ritmo, podría crecer y llegar a un gran nivel, porque Rubén Neves desde luego es un jugador que hay que tener en cuenta, porque sin duda va a ser un jugador muy importante en el futuro y en un Real Madrid creo que puede ofrecer un rendimiento y un nivel de crecimiento realmente espectacular. Bien, os he hablado hace un momento de Angeliño como lateral izquierdo, recomendable para el Real Madrid, en mi opinión, pero no quiero dejar escapar la ocasión de hablar de Alfonso Davies, este joven canadiense de 19 años, al que ya descubrí hace un par de temporadas, cuando no tenía esa media, obviamente, pero tiene una capacidad de crecimiento y una capacidad de desarrollo tremenda, absolutamente tremenda. Se desenvuelve muy bien tanto en ataque como en defensa, yo creo que el Real Madrid necesita un lateral de estas características, igual que Angeliño, por ejemplo, con grandísima capacidad de ataque, incluso con finalización, me recuerda mucho a Roberto Carlos, por ejemplo, en aquella época, es decir, ese tipo de laterales o el propio que tiene ahora el Marcelo, Marcelo, perdón, disculpad el lapsus, pues Alfonso Davies también tiene una capacidad de ataque muy interesante, es un jugador muy completo en ese sentido, quizá le falta algo también de capacidad defensiva, pero se le perdona a un equipo como el Real Madrid, al final lo que se busca también es una gran proyección de ataque y igual que Angeliño, Alfonso Davies es uno de los jugadores que yo sin duda recomendaría. Otro central, por si sale Sergio Ramos y Varane, pues es Upamecano. Upamecano es un jugador más discreto, es decir, al final todo el mundo habla de la gran proyección que tiene Upamecano, el joven jugador francés de 21 años, no lo niego, por eso yo lo consideraría para el Real Madrid, pero cuidado, es un jugador que crece de una forma más discreta, es un jugador mucho más, digamos, pasa mucho más desapercibido y yo quizá lo tendría más de fondo de armario que de titular, ¿vale? Es decir, así como Skriniar, el central del Inter de Milán, aquí lo tenéis, sin duda es un titular indiscutible, el caso de Upamecano, pese a que muchos hablan de que es un gran jugador, etc., en mi opinión es un jugador más discreto, teóricamente es un gran jugador, pero cuando le hacéis jugar, cuando juegan vuestras plantillas, yo por lo menos es lo que he experimentado, cuando lo he tenido en mis plantillas, es un jugador que yo esperaba quizá algo más de él, pero cuidado, no es malo, es bueno, y es un jugador de fondo de armario, que digo yo, ¿no?, para un equipo como el Real Madrid. Tiene 21 años, una media de 81, por lo tanto tiene recorrido, tiene capacidad de mejora, y para un equipo como el Real Madrid, pues bueno, habría que ver dentro de unos años hasta dónde llega, porque a lo mejor somos capaces con un plan de desarrollo adecuado, en FIFA 21 modo carrera, pues al final somos capaces de darle ese plus o ese punto adicional que necesita Upamecano para ser un jugador que destaque. Hoy por hoy, en mi opinión, no destaca como para ser mega titular, pero sí para ser un jugador de fondo de armario, ¿no?, teniendo en cuenta, como os he comentado hace un momento, que Militao para mí es un buen central, tiene 22 años, pero yo lo sacaría cedido, yo lo cedería para que fuese curtiéndose un poquito más, porque ahora mismo no le veo sitio, pese a que haya rendido a un gran nivel últimamente, pero no lo veo como un gran titular en el Real Madrid, ¿no? Bien, teniendo en cuenta una posible salida de Hassad del Real Madrid, y teniendo en cuenta que está Vinicius, que es un grandísimo jugador, en mi opinión, es un jugador que no os voy a hablar de él, porque ya lo conocéis de sobra, este holandés, Steven Bergwin, es un jugador que a mí personalmente me gusta muchísimo, y creo que encajaría muy bien en el Real Madrid en la demarcación de extremo izquierdo. Aquí veis que puede jugar de medio centro por la izquierda, de extremo izquierdo, y de centrocampista por la derecha. Yo prefiero hacerle jugar en banda izquierda, porque en los equipos en los que lo he tenido, al ser diestro, siempre puedo hacer esa diagonal, siempre puedo hacer ese, digamos, desmarque hacia el interior, y buscar la portería contraria, con esa diagonal, y disparo con pierna derecha, o asistencia. Es un jugador que asiste muy bien, es un jugador que tiene una capacidad de desborde fantástica, por eso yo lo situaría más de extremo izquierdo, que de centrocampista por izquierda. Es un jugador que tiene gran velocidad, si no recuerdo mal, efectivamente tiene una aceleración, una velocidad muy interesante, teniendo en cuenta que tiene 22 años, os lo recuerdo, 22 años, y es un jugador que creo que podría encajar muy bien en el Real Madrid, por su calidad, por su capacidad ofensiva, y por su gran talento, y además que tiene solo 22 años. Es decir, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y para cerrar esta lista de posibles incorporaciones al Real Madrid, pues yo hablaría de Pau Torres. Pau Torres es un central, es zurdo, por lo tanto, como os he dicho hace un momento, a mí me gusta que cada demarcación, jugador, juegue con su pierna buena, digamos, y en este caso, como os hablaba de Fabián, Fabián es zurdo, y entonces ocuparía la demarcación de centrocampista por izquierda, y en el caso del defensa central, el defensa central zurdo, me gusta que también sea zurdo. Entonces, el caso de Pau Torres, ya ha sonado en alguna ocasión para el Real Madrid, y desde luego no me extraña, porque es un jugador con grandísimo talento, tiene un gran desarrollo, una capacidad de desarrollo fantástica, es un central aguerrido, pero sabe salir con el balón en los pies, ahí lo tenéis, pase largo, pase corto, es un jugador que tiene un buen control de balón, 79, como podéis ver, así que es un jugador que reúne esas condiciones, que a mí me gusta en un central, sabe jugar, sabe salir con el balón jugado, sabe dar buenos pases, y tiene una gran proyección, con lo cual, es un jugador que, teniendo en cuenta que si sale Varane, o sale Sergio Ramos, y a Militao, pues buscamos una cesión, pues es un jugador que podemos incorporar al Real Madrid, e incluso le podríamos hacer jugar de titular junto a Skriniar, y creo que haría un buen papel, haría un gran papel, así que bueno, hasta aquí un poco los jugadores que yo os recomiendo, para el Real Madrid, tal y como me habéis pedido que haga este pequeño análisis, también, buscaría un delantero, pero, o os podéis preguntar si busco un delantero, pero yo prefiero darle una segunda oportunidad a Luka Jovic, creo que es un gran delantero, quizá Borja Mayoral, que ahora mismo está en la Roma, pues no le daría esa oportunidad honestamente, pero a Jovic sí, así que buscando un relevo para Benzema, buscando un relevo para Mbappé, si finalmente se incorpora, y Mbappé si juega en banda, tanto en banda derecha como en banda izquierda, dependiendo un poco del rendimiento que me pueda ofrecer Asensio, tanto en banda derecha como en izquierda, dependiendo un poco de esos primeros partidos, pues yo creo que Luka Jovic puede ser un buen, un buen delantero centro a tener en cuenta, teniendo en cuenta que, obviamente vamos a manejar un presupuesto algo más limitado que otros años, por eso este análisis más realista que me habéis pedido, teniendo en cuenta que la capacidad de gasto no va a ser realmente espectacular, pues yo sí que tiraría un poco de los jugadores que ahora mismo tengo, y tratando de reforzar la plantilla, con jugadores que ofrezcan un poco un relevo a Modric, a Kroos, etc., con los que ya os he mencionado, y buscaría recuperar a esos jugadores de estas sesiones, en los que están ahora, y tratar un poco de darles esa oportunidad de fondo del Mario, obviamente desde el banquillo, para poder un poco dar el relevo a los jugadores que tengo en el once titular, Borja Mayor a yo lo traspasaba, y Mariano también, obviamente son jugadores que creo que traspasaría, también nos queda la opción de Rainier, que está rindiendo muy bien el Borussia Dortmund, y es un jugador que, bueno, que intentaría también hacerle jugar de extremo, pero bueno, tenemos a Rodrigo realmente, así que esos son los jugadores que yo más o menos ficharía, teniendo en cuenta las posibles salidas del Real Madrid, tenemos a Bale también en la rampa de salida, como os he mencionado a lo largo de este vídeo, y bueno, teniendo en cuenta cuál sería, la incógnita, ¿no?, cuál sería el posible rendimiento de Isco, el de Valverde, que a mí es un jugador que me encanta, así que Valverde podría tener perfectamente su sitio, Lucas Vázquez también, así que, inicio ya os lo he mencionado, Rodrigo, una velocidad endiablada, es un jugadorazo, Álava, que se acaba de incorporar, etcétera, ¿no? Es decir, al final, pues yo creo que el Real Madrid tiene una plantilla bastante completa, y sumado a estos jugadores que yo os he recomendado, teniendo en cuenta las posibles salidas que va a haber en el club, pues bueno, pues yo creo que aportarían ese equilibrio que el club blanco necesita para poder ofrecer un rendimiento al más alto nivel la próxima temporada. Así que, pues nada, pues nada más, agradeceros una vez más vuestra atención a mi canal y a estos vídeos, espero que os vaya muy bien, y nos vemos en un próximo vídeo de FIFA 21 modo carrera. Muchísimas gracias de nuevo por vuestra atención, y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.